Acuérdate de mí cuando te vayas, acuérdate de mí cuando estés lejos, me llevas envuelto en la grada y me dejas el recuerdo de tus besos. Podrán pasar la hermosa primavera, luego el otoño con tus ojos en su alta y seguiré pensando que tú siempre recuerdas, y seguiré pensando que tú siempre me recuerdas. Yo marco y marco reglario, entre las tus sustentias de la vida, como el sol en el fume de las flores, o el aire matinal que se respira, viajar hacia ti mis pensamientos, cual vuelo de grandes voluntrinas, tan solo de pensar que tú me olvides, tan solo de pensarlo moriría. Yo marco y marco reglario, entre las tus sustentias de la vida, como el sol en el fume de las flores, o el aire matinal que se respira, viajarán hacia ti mis pensamientos, cual vuelo de grandes voluntrinas, tan solo de pensar que tú me olvides, tan solo de pensarlo moriría.